La revista Harper's Bazaar, que lleva cinco años en España, en este número de marzo cambia de hogar y cambia de familia y lo que queríamos precisamente era que el número contara eso, esa sensación de algo que empieza de nuevo, esa sensación de volver a empezar. María Carla Boscono para mí encarna el tipo de mujer con carácter fuerte, con personalidad a la que una revista como Harper's Bazaar se dirige. Así que para mí era la mujer ideal para este número de una nueva etapa, que abre un nuevo capítulo. Creo que es una mujer decidida, poderosa y que ese ímpetu lo traslada a esa portada en la que salta hacia lo que viene, hacia la nueva temporada, hacia una nueva vida, hacia algo que empieza a partir de ahora de nuevo. El mensaje de Harper's Bazaar es el mismo desde prácticamente su fundación en 1867, es un acercamiento a la moda que no excluye todo el resto de áreas de la vida de una mujer, que las arropa, que las acoge, que no tiene ningún reparo en admitir su interés por la moda, no lo oculta, no busca coartadas, pero al mismo tiempo está feliz de hermanar la moda con un montón de otras cosas interesantes que suceden en la vida de las mujeres. Harper's Bazaar es una invitación a una vida más excitante, interesante, divertida, poderosa. Es una revista de moda para leer, pero es también una revista de moda en la que inspirarse, en la que refugiarse, un espacio en el que la creatividad campa a sus anchas y en el que todo es posible. ¿Por qué no? Esa es la invitación que lanza Harper's Bazaar. ¡Gracias!